hola cómo están estamos acá para presentarles un poco más sobre la nueva línea de amoladoras vulcano bosch y desde la escuela técnica hablaremos hoy especialmente de reparación todos ya saben que la nueva línea de amoladoras vulcano bosch traen además de más potencia más productividad más robustez más seguridad con menor peso hoy especialmente vamos a tomar la nueva amoladora de w s 25 una amoladora con fácil cambio de componentes y con componentes intercambiables que tornan el costo de reparación más barato luciano puedes darnos algunos ejemplos de este mantenimiento más fácil sí claro bien en primer punto vamos a hablar que muchas piezas son intercambiables pero vamos a hablar primero de todo que es muy sencillo hacer el cambio de algunas piezas en primero ahora vamos a hacer el cambio de las escobillas de carbón más ¡Suscríbete al canal! Luciano, nos ha mostrado cómo es fácil el cambio de carbones en esta emuladora. Ahora, ¿cómo queda el cambio de inducido, estator, sustitución de grasa? ¿No consigues mostrar? En la verdad, es muy sencillo también porque la herramienta fue desarrollada para que ustedes que ya conocen la emuladora Bosch antigua, puedan hacer de manera sencilla el cambio de los inducidos, de las bobinas, incluso la cantidad de grasa y tipo de grasa que vas a utilizar en la emuladora. ¡Suscríbete al canal! Acá el rotor y también acá la carcasa de engrenaje en aluminio. Recuerda, necesitas hacer un buen aprieto en su torno de banco para garantizar que la pieza no vaya a dañar durante el desarme. Y para garantizar que no vaya a dañar también mi rotor, yo indico a ustedes la utilización de una protección que sea de aluminio o algún material que no sea tan duro como un acero. Bien, y ahora pueden ver como es sencillo el cambio del inducido, del rotor de la herramienta. Y ahora empieza a hacer el cambio de la bobina. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!